En la pista, mira quien baila, Geraldine Bazan Porque hay billete, pide que yo lo pago Oh, 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 oh Nala, yo te lo copo en mancala Pero, pero mira que mala Su cinturita me mata Sabes que estoy aquí, en el VX Ella con sus amigas se tira pa' donde mí Ella está como él, me la quiero comer Al nombre de esa tipa yo me quiero prender Tieno mami, qué buena tú estás Cómo se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar Vamos a decir mucho más, pum, 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 pum De Roma, mami, qué buena tú estás Cómo se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar Vamos a decir mucho más, pum, 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 pum Oye, yo vivirá que lo que Tú tienes fuerte Yo te voy a dar con todo Oh, 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 oh En el VIP nos vamos a encender Porque hay billete Pide que yo lo pago Oh, 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 oh ¿Qué te sabe? Mambo como ven Que se escuche el aplauso para Geraldine Bazán